La lucha no termina La lucha no transforma Y esta lucha número uno Esta lucha número uno Esta lucha número uno Si la ley no se elimina Esta es una advertencia de cómo el pueblo sigue vigilante En torno al rechazo a La Ley de Baños Ante el proyecto de la ley 349 Nosotros sabemos que aquí cualquier cosa puede pasar, pero nosotros estaremos en la calle defendiendo los intereses del pueblo, rechazando la privatización de los servicios públicos, rechazando el asalto a los fondos que pertenecen al pueblo. Esta es nuestra misión aquí, de vigilancia, de denuncia de los procesos antidemocráticos que se están dando en el país. Un mensaje solidario a los compañeros cubanos, más a los compañeros que están detenidos injustamente en el imperio yanqui. Bueno, esa es parte de lo que son las imposiciones antidemocráticas que imponen a los pueblos. Hay cinco compañeros cubanos secuestrados por los norteamericanos del imperio injustamente y que ya se ha demostrado su derecho a la libertad y a regresar a su patria. Nos solidarizamos con ellos como lo hacemos siempre con ese honrado y heroico pueblo de Cuba. Así es, efectivamente creo que la presión en la calle y las acciones en la calle son la única manera o herramienta que nos queda para seguir siguiendo nuestro derecho en respecto a la constitución y que la corrupción realmente sea una deportiva exterminada. Yo creo que la población panameña ha tomado conciencia, debe tomar conciencia sobre la problemática existente y exigirle a los gobernantes, a este y al que vendrá, un compromiso más serio y más responsable para garantizar lo que son los derechos a la vida, derechos a la salud y por supuesto una mejor calidad de vida a toda la población en términos generales. Un mensaje del movimiento popular a esos compañeros luchadores del pueblo cubano. Un mensaje solidario pues al pueblo cubano, al hermano república de Cuba, a los compañeros pues que han sido encarcelados de manera injusta por el goloso del norte. Hoy pues ha sido un paso importante, creo que la liberación y la medida que se ha tomado pues ha sido importante pero quedan cuatro y así se deben liberar a todos los pueblos de la región del mundo. No solamente los compañeros cubanos, sino también la liberación del pueblo latinoamericano y caribeño frente al goloso del norte, que son los que buscan enriquecerse en detrimento pues de la población mundial. Así que nuestra solidaridad, nuestro más sincero respeto al pueblo cubano, a los cinco compañeros y sobre todo a su familia. Es importante destacar que esto se debe pues a la presión del pueblo, al descontento del pueblo en rechazo a este proyecto de ley que es lesivo para el desarrollo humano de todos los panameños. Y esto es lo que está pasando hoy. No es el gobierno que está de su propia voluntad haciendo eso y que queremos que esto quede bien claro, que no vamos a aceptar ningún tipo de macronazo. Y reiteramos, no estamos de acuerdo que esto se baje a primer debate, sino que se elimine y tampoco estamos de acuerdo con que pase la concertación nacional porque esto ya pues es una estrategia de gobierno de mantener su proyecto. Además de esto, tenemos un mensaje para el pueblo cubano, en solidaridad con el pueblo cubano, en el marco de los compañeros que están detenidos en Estados Unidos, los cinco compañeros. Bueno, nosotros a través de este medio hacemos nuestra solidaridad con los compañeros cubanos, estos cinco compañeros que en busca de democracia y exigir la justicia hacia el pueblo cubano fueron detenidos y que hoy sabemos que han dado casa por calce a uno. Aquí hay que exigir que tiene que ser devuelto a los cinco, a su patria, para que tengan su libertad plena ya que es un derecho a la protesta, es lo que ellos hicieron en esta acción en los Estados Unidos. Bueno, recuerden que estamos frente a un grupo de legisladores que se la pasan todo el periodo rascándose la barriga para después llamar a sesiones extraordinarias y gastar la plata del pueblo. Entonces, el señor presidente dijo que la ley 349 la iba a bajar al primer debate, pero estamos frente a un presidente que no tiene credibilidad. Nosotros lo que buscamos es que el proyecto sea bajado, sea impregnado de gasolina y sea quemado. Es eliminado en su totalidad porque es un proyecto que atenta contra el pueblo, es un proyecto privatizador y el pueblo no lo puede permitir. Compañeros, también para que le envíen un mensaje al pueblo cubano, ahora que tienen a compañeros que todavía siguen presos injustamente, secuestrados injustamente en el imperio yanqui. Bueno, este pareciera mentira en la situación. Los Estados Unidos que expresan constantemente que ellos están en contra de los secuestros, están en contra de quienes atentan, hoy por hoy tienen a cinco camaradas detenidos, secuestrados injustamente y no hay razón alguna, solamente porque como ellos tienen el poder, los compañeros están detenidos. Exigimos, los sectores populares, exigimos la libertad inmediata de esos compañeros porque así la patria los necesita. Están presos injustamente y creemos que necesitan la libertad inmediatamente. ¡Gracias por ver el video!